Estoy en África, ejerciendo voluntario, humanitario, y a la vez aprovechando mi estatus heredado para colaborar con contribuciones financieras en Fundaciones Amigas y en otras creadas por el Clan Andri, que me encargo de supervisar mientras presto mis manos en las labores sociales que se requieran, ayudando principalmente en atención médica en las aldeas con los modestos conocimientos de enfermería que poseo. Dedico la mayor parte de mi tiempo a actividades altruistas. Eso llena mi alma más en mis ratos libres. Me gusta escaparme de todo, olvidarme aunque sea por unos momentos de las desigualdades del mundo y sus injusticias. Doy largos paseos por los alrededores de donde esté sentado, o viajo siempre buscando conocer nuevos lugares, nuevos pueblos, a ser nuevos amigos y en la inmensidad de los majestuosos paisajes del continente negro, en sus torrentosos ríos, en las desérticas planicies, o al observar las estrellas en su máximo esplendor por la noche. Cuando el cielo parece un manto oscuro lleno de piedras preciosas, me encuentro a mí mismo, y es como si pudiese escuchar mi voz interior. África es un territorio mágico que parece albergar una leyenda en cada rincón. Cuánto me gustaría que Candy pudiera conocerlo también. Candy, a menudo su recuerdo me viene a la mente. La veo sonreír cuando un niño ríe con inocente alegría. Cuando aprecio el verdor de las selvas, ese color que me recuerda tanto a sus ojos, o cuando observo a alguna pequeña ave posarse en algún árbol cercano, para luego remontar el vuelo. Ella se parece tanto a mí. Es un espíritu libre. Le gustan las mismas cosas. La simplicidad. Lo que no le interesa a muchos. Nuestras almas son hermanas. Parecen haber sido ideadas para encontrarse la una a la otra a través del tiempo, y eso hace que nos compenetremos con facilidad. Por eso estoy seguro de lo mucho que sé, divertiría estando aquí. Y sonrío a veces sin querer de tan solo imaginármelo. Candy, con su insaciable energía y su eterno buen humor, revoloteando a mi alrededor, haciendo mis días más felices. Le escribo cada vez largas cartas, porque eso es lo que me permite en mis responsabilidades, y por el modo de manejarse el correo en este lugar tan lejano, e intento contarle en ellas, con detalle las cosas interesantes, que encuentro a mi paso y de escribirle los lugares hermosos que llego a conocer. Candy me responde con interés, y sé por lo curiosa que es, que de encontrar algo que le llame la atención en mis escritos, ir a investigarlo. Me la imagino embebida de cabeza entonces en los libros de la biblioteca del San Pablo, averiguando más sobre África. Mi pequeña, si pudieras contemplar lo mismo que he visto, terminarías de entender por qué vale la pena vivir, por qué es tan difícil dejar de creer que existe un Dios, cuando uno está rodeado de la perfección en este inmenso universo tan maravilloso. Aquí, en ese salvaje y apacible mundo, siento que he vuelto a encontrarme conmigo mismo, a hallar mi paz interior, y a recordar quién soy, más allá de la designación de patriarca de una poderosa familia. Soy Albert André, el tipo sencillo al que le gustan los animales, la naturaleza y la música clásica. El soñador e idealista, el hermano de Rosemarie, el hombre al que le gusta ayudar, si está a su alcance, sin esperar recibir nada a cambio, en vez de quedarse de brazos cruzados, y aquello le brinda libertad. La clave que necesita todo ser humano para ser feliz. Creo que me tomaré un año sabático por estas tierras, y de allí volveré al cotidiano ajetreo de mis obligaciones en la civilización. Pero por lo pronto, no me preocupo por ello. Aún tengo un largo camino por recorrer, y mi estancia aquí recién empieza.